En principio, nosotros tenemos un life cycle completo de Sangura. Es aquí siempre un focus muy grande de GKMB, porque es muy importante que la gente no comprende que un simple beach chiquito de un agua está bien en Sangura. La gente llama y dice, verdad, no hay problema con Sangura, pero no comprende que no hay un cajín que crea aquí, cuando poco a poco crea en Sangura. Entonces, para explicar a la gente ahora, con un beach chiquito, está bien un piúpa, y aquí está bien una Sangura que está picando la noche y durante el día de la muerte. La idea está para nosotros intensificar el mensaje. Los jóvenes están viendo que Sangura salió como un criador, pero Sangura por causa de muerte también. Y poner un nivel más alto, nos va a ver que el caso en Aruba está mirando Hopi menos año para año. Si nos miramos en el año 2005, entonces tenemos Hopi en el caso de 2002, y desde 2003, 2004, está bajando Hopi. Pero si nos llega, para nosotros lograr nuestra meta, nosotros pensamos que nosotros nos traemos un nivel más intenso, y el mensaje aquí también nos espera que el mensaje sea un poco más intenso para la gente para comprender que de verdad, en caso de aquí está prevenible, donde simplemente evitar un criador. Entonces, en Flaida, nuestra sociedad es el criador más común, que nos está encontrado en el departamento, y como para prevenerse aquí en la calle. Entonces, estos tiempos, los ríos, los ríos, los remos, los materiales que nos hablan, que nosotros nos vemos en el barco, simplemente no hay ninguna necesidad para tener un ríos en el departamento. Y para descuidar, hay otra persona que está incapaz para eliminar la edad, o malo, que no está capaz de hacer, pero simplemente con dolor de desquidado, hay otra persona que no tiene, hay una posibilidad para la transmisión de malas de dengue a la chikungunya, por el infitar, y eliminar el criador.